Hola a todos, aquí la parte 11 de Assassin's Creed 3 Remasterizado Y bien gente, lo que pasó en el video anterior, luego de un largo entrenamiento, largas misiones con Connor Por fin se volvió un asesino, conseguimos la venta y venta del actual asesino de Connor Y nada, después de eso, venimos acá a Manhattan, si no me equivoco Para hacer nuestra, por decirlo así, nuestra primera misión con Desmond Desmond, tenemos que, tiene que conseguir un, como un aparato, algo que viene de la cueva Para que tengamos más electricidad, tengamos más energía, más que nada Así que bien, hace varios días que no juego este juego y bueno Vamos a ver qué pasa con esta misión Vale Aunque ustedes no lo crean, Desmond es nuestro protagonista principal del juego Más que el mismo asesino A pesar de que, es un poco curioso porque Desmond, a comparación con el personaje del pasado, tanto como Altaí, Estio y ahora Connor, lo ocupan más, o lo ocupamos más ellos que, o parecen en parte Ellos que, que mismo Desmond ¿Verdad? Es un poco curioso eso Curioso pero a la vez no Vale Vale Aquí es puro parkour Esta habilidad la aprendió de Estio Auditores Casi me caí, viejo Iba a continuar adelante Ahora también con esta habilidad, creo que lo está aprendiendo Gracias a Connor Vale Hay que subirlo más alto de esta torre O edificio Y luego usar el paracaida Quizá donde Vale, tranquilo Todo tranquilo acá Eso es Muy bien Ahora por acá Todo muy bien Dios mío Mira el lado bueno No hay que preocuparse de los vigilantes El lado no tan bueno Es que al menor resbalón Acabarás hecho Puré de Desmond Cállate, John Le gusta tirar todos los negativos, cabrones Que más bien, John Ah, hay más la verdad No encuentro nada gracioso Vale A pesar de que es un hombre muy inteligente y todo Pero Aporta mucho Pero Bueno, en fin Vale Por acá Es un edificio Aún construido Vale Por acá Vale Se hace muy predecible Saber dónde tienes que ir Vale Ya casi estás, Desmond Cuando llegues a lo alto de la grúa iluminada Creo que estarás lo bastante alto como para saltar ¿Seguro? Bastará No te preocupes Bueno, puedes preocuparte un poco Me parece que se había fumado algo cuando hizo los cálculos ¡Sean! Era una broma ¡Una broma! O no lo era Vale A esta grúa se refiere ya Vamos Por acá Hay que tener más que huevo acá Vamos Salta cuando quieras Pero espera mi señal para abrir el paracaídas El momento para hacerlo es crucial Si es pronto o tarde no caerás en el edificio Tengo que hacerlo yo Tengo que hacerlo yo Yo creí que iban a mostrar una escena Ya está bajando la guardia ya Vale Ni siquiera sé en qué momento se está Pero Ahora Abre el paracaídas Vale Usa cualquier botón para abrir el paracaídas ¿Abrir? No se refiere a soltarlo No sé Madita traductores No se refiere a soltarlo 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 No era tan difícil Tú... Debes de ser Desmond No eres exactamente lo que esperaba Pero supongo que los tuyos no tenían mucho donde elegir ¿Quién eres? Pregúntale a tu padre Ahora dame eso No lo creo Mira No quieren que te mate Pero el jefe no dijo que no pudiera darte una buena paliza Así que voy a contar hasta... Muy bien, Desmond Bien, eso es todo ¿Quién diablos es ese Daniel Cross? ¿Lo creas o no? Solía ser un asesino El mejor asesino, si es cierto lo que me han contado Pero resultó que Abstergo lo había programado Para infiltrarse en nuestra organización y destruirla ¿Cómo supo que estarías allí? Quizá no estemos a salvo Me habrán pillado cuando buscaba en su red Y enviaron a Cross para ver qué tramábamos Si hubieran localizado este sitio, ya lo sabríamos Aunque, os digo una cosa Esto no pinta bien para futuras expediciones He colocado algunas cámaras arriba Si alguien se presenta, lo veremos Te sugiero que busques donde enchufar esa fuente de energía O podemos seguir con Connor si lo prefieres Todos los artefactos del mundo no nos servirán de nada sin la llave Una fuente de energía, vale Vamos a poner la fuente de energía Creo que eso Será más útil ahora Sé que creéis que estoy paranoica Pero no me quito de encima la sensación de que nos observan Es que nos observan Juno O alguna versión de ella ¿Crees que será una grabación? ¿O un fantasma? ¿O quizá otra cosa? ¿Nos habla de la misma forma que le habló Minerva a Ezio? Ni idea ¿Quién sabe en qué más estarían trabajando aquí abajo? Quedan muchas salas a las que no tenemos acceso Pero, ¿y si estuviera aquí abajo literalmente? Esperando en algún sitio A un Viva ¿Viva? ¡Qué locura! ¿Entonces ella tendría como mínimo 75.000, 80.000 años? Poderosos, desde luego, pero no tanto Bajaron aquí buscando una forma de sobrevivir ¿Y si la encontraron? ¿Te resultó raro ver a Cross? ¿Qué quieres decir? Para ti es distinto Supongo que tú no sabes lo que ocurrió Durante mucho tiempo fue importante para nosotros Era una persona distinta Son dijo que era un agente doble Como Lucy Es distinto Ella tomó una elección Pero, Cross, si has leído los archivos A Abstergo le... Le... Le hicieron cosas terribles ¿Rebecca? Tienes suerte Y nosotros Hay gente a la que le importamos Que cuida de nosotros Él estaba solo Y la gente en la que pensaba que podía confiar Lo utilizó ¿Lo conocías? No, pero... Conocía a Hana ¿Quién es? Intentó ayudarlo Ella confiaba en él Pero hubo una redada hace un año Ella se quedó atrás para que el resto pudiera escapar Intentó razonar con él Para ver si podía arreglar las cosas ¿Y qué pasó? ¿Tú qué crees que pasó? ¿Que la mató? Eso es lo que hace No sabe hacer otra cosa A veces Parece que es lo único que nosotros sabemos hacer Rebeca Me contó un poco más Lo de Kross Ahora solo quiero estar sola Mira De algo le afectó, ¿eh? Ahora solo quiero estar sola Vale, hizo lo mismo No sé si Me confundí un poco No sé si Sintí algo por Kross O Por Hana Pero sí en algo le afectó, ¿eh? Hijo Yo Te debo una disculpa No debí atacarte de esa forma Tienes que entender que nunca se me ha dado bien esto Y sin contar que hemos tenido Vidas extraordinarias Ya, me gustaba mi vida ordinaria No puedes huir de lo que eres, Desmond Ya lo he notado Mira, es absurdo que sigamos dándole vueltas a esto Admito Que fui un mal padre contigo Te pido perdón, lo siento Pero es importante que entiendas que no fue con mala intención Eres mi hijo Te quiero mucho Supongo que estaba tan ocupado intentando que no pasase nada malo que No pensé en las consecuencias Una tregua Una tregua No puedo creer que haya tardado tanto en preguntar, pero... ¿Cómo está mamá? No ha... No, 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 no Tu madre está bien Decidimos que era más seguro separarnos para hacer esto Siempre pensando en lo peor Y con toda la razón ¿Podría al menos saludarla? Lo siento Es muy arriesgado Quizá cuando todo acabe Claro Cuando acabe La mamá Nunca lo enteramos de ella, ¿eh? En mi parte no ¿Alguna vez hemos intentado hacer las paces con los templarios? A lo largo de nuestra historia hubo algún intento Varios en realidad Pero... Es imposible Porque hay diferencias existenciales y reconciliables Si hubiera unidad, nunca sería una tregua Más bien sumisión Pero al saber lo que va a pasar ¿No tendría más sentido convencer a Vidic? Llegar a un acuerdo, aunque solo sea momentáneo Estaríamos tan pendientes de no ser traicionados que no haríamos nada Imagínatelo Somos más productivos en guerra ¿Y alguna vez hemos intentado mandar a alguien? Hacerles lo que nos hicieron con Lucy o con Cross Claro, pero nunca ha funcionado Mandamos a gente que era demasiado débil y se cambió de bando O demasiado fuerte y fue incapaz de mantener la farsa Es que siento que todos deseamos lo mismo Usamos las mismas palabras, pero no son más que eso Al final la diferencia es la libertad Nosotros la buscamos, ellos la detestan Y así la lucha nunca tendrá final No hasta que un bando desaparezca ¿Pero eso es posible? Tal vez no Nuestros dos grupos han existido de una forma u otra desde... Bueno, desde siempre Pero las cosas pueden estar mejor que ahora Y ya es algo ¿Me buscaste, papá? ¿Cuándo me fui? Cada día Venga ya En serio Cada noche Buscaba tu nombre o variaciones de él Esperando algún desliz Abstergo solo te encontró antes porque tenía mejor acceso Unos días más y habría sido yo ¿Algo más que decir? ¿Lucy se sentía mal por traicionarnos? Solía pensar que la conocía bien, pero está claro que me equivoqué Así que no creo que pueda responderte Pero es que parecía tan sincera Era como si quisiera cambiar las cosas Bueno, la verdad es que cuando lo conocí pensé lo mismo de Cross No deja de suceder una y otra vez ¿El qué? Todo Dices cosas muy raras No, estoy bien No te preocupes Menos mal Empieza a plantearte volver pronto al Animus Hay que encontrar esa llave Deberíamos volver con Connor Vamos hijo, tenemos trabajo Vale Interesante la conversación de cada uno de ellos Estando acá con Desmond Muy, muy interesante Me dice Vamos que Veamos que dice él ahora Ah, Desmond, aquí estás ¿Puedo pedirte un favor? A lo mejor Cuando todo esto acabe Me gustaría retroceder aún más con el Animus Hacerlo al máximo Hasta los tiempos de la Primera Civilización ¿Tú crees que funcionará? No hubo una auténtica pérdida de fidelidad cuando visitaste a Altair Pero claro, eso fue hace mil años Y ahora Estamos hablando de retroceder 70.000 años más Claro, no me importaría Será interesante ver cómo era todo por aquel entonces Estupendo Creo que resultará muy informativo Interesante Sería bueno que en el futuro hicieran la Primera Civilización Acá la se ha escrito Vaya, así empezó todo ¿En qué estás metido? Repasaba un poco de vuestra historia Ya, historia Sí que os enseñan cosas raras en los Estados Unidos ¿Cómo qué? Pues, tanto hablar de que es una guerra revolucionaria Y fue una guerra civil Bueno, no tan civil No era América contra Inglaterra Eran ingleses contra ingleses Y se puede ver claramente cómo empezó todo Una guerra provocó la otra ¿La guerra de los siete años? Exacto Se ve que la corona gastó demasiado al intentar alejar a los franceses Acabó endeudada hasta el cuello Creyendo que los colonos los ayudarían a librarse de esa carga Crearon nuevos impuestos Era una petición razonable Aunque el Parlamento no fuera... Diplomático al presentarla No es muy justo cobrar a la gente por una guerra de la que no quiere saber nada ¿Qué? ¿Que no querían saber nada? ¿No te fijaste en George Washington y Edward Braddock? Si estaba ahí metido justo en eso Así que ahí tienes a la corona Gastando Dios sabe cuánto En darle a los colonos un sitio en el que prosperar Y en cuanto piden a cambio un poco de ayuda Mira, piensa en ello así El rey Jorge y los colonos van a cenar, ¿no? Y cuando llega la cuenta Jorge les pide que saquen la cartera Y se paguen lo suyo Lo justo Además, tienes que tener en cuenta Que los ha estado invitando a ellos durante décadas Pero los colonos, ¿qué va? Insisten en que solo han tomado una ensaladita y un vaso de agua del grifo Pero la mesa está llena de restos de chuleta y botellas vacías de vino Entonces, cuando el rey se lo hace ver, ¿qué hacen los colonos? Vuelcan la mesa y salen corriendo del restaurante Probablemente con la idea de volver luego para quemarlo Te olvidas de la parte en la que el rey apuntó con una pistola a los colonos Y les pidió que pagasen la cena de todos los que estaban allí Claro, curiosa interpretación Si es que sacó un arma Y no estoy seguro de que lo hiciera Seguro que fue solo después de haber intentado 30 veces que cada uno pagase su parte ¿Pero cómo podemos calcular la parte de cada uno? Pues con una guerra, al parecer Me pregunto cuántos otros sitios como este existen Hay docenas de ellos, por todo el mundo Y nadie ha encontrado ninguno antes que nosotros No, no estoy de acuerdo ¿Y eso? Cuando estuve en Abstergo, Vidic habló de silenciar descubrimientos no hechos por los templarios Abstergo desenterró bastantes Las cosas que deben saber ¿Te arrepientes de estar en mi bando? No, solo espero a que aplastemos de una vez a esos capullos para poder zambullirme en sus archivos Bien dicho Creo que he encontrado una pista de otra fuente de energía Luego Desmond, ahora mismo estoy en medio de algo muy importante Mira, tú considéralo la norma y trata de seguirla Vale No hay más conversación con él Vale Cuando Desmond habló con su padre el tema de Conversar con los templarios De intentar hacer un acuerdo de paz Creo que aquí por aquí, por cierto Tanto como el asesino, lo templario y quien sea Siempre tienen pensamientos totalmente diferentes Hace que de que Los separemos Tanto de ideología, política ¿Qué más? Y religión también yo diría Hace de que se divida Y esto es lo que pasa Empieza una guerra Una batalla que nunca se acaba Al principio Cuando creíamos que nos salvaríamos Buscamos enfrentarnos a la ira del sol para contenerla Se construirían cuatro torres Que arrastrarían su furia a este lugar para disiparla Incluso con nuestros conocimientos Y nuestro mayor esfuerzo Se tardaría demasiado Mil años podrían dedicarle Y las obras no estarían completas La primera torre nunca se terminó El proyecto fue abandonado Lo abandonamos Pero mientras trabajábamos en otras empresas Algunos volvieron Pensaron en automatizar el proceso El metal podría acabar Lo que la carne no pudo Habla de detener el sol Mira Y todo esto Aquí es tecnología Todo esto es tecnológico Ok Recuerda que Tenía que subir En otra parte Para poner Esto es lo que acabamos de conseguir En Manhattan Para tener más energía No me acuerdo dónde Vale No sé si estoy bien acá O el otro lado No recuerdo Gente Pero hay que ver Es acá Si no podíamos soportar El cruel abrazo del sol Quizá podríamos rechazarlo Ya sabíamos generar los campos Para protegernos en tiempos de lucha Pero eran aparatos pequeños y sencillos Intentar replicarlos a la escala De un mundo entero No teníamos energía suficiente Quizá la mitad del mundo Dijeron Es mejor que nada Lo intentamos De nuevo fracasamos La cuarta parte Dijeron Ni siquiera Ni siquiera eso pudimos hacer La sexta parte La octava La décima Gritaron La respuesta no cambió Quizá con tiempo Se salvase una ciudad Pero era tiempo Que no teníamos Así que renunciamos ¿A qué se refiere eso? ¿A qué se refiere eso? Solo hay una forma De saberlo Solo hay una forma de saberlo Solo hay una forma de saberlo Vale A ver, sé que Uy, casi me caí Sé que se refiere al sol De una u otra forma quieren intentar detener el sol Con su conocimiento, tecnología y todo Lo que tenía en su Primera civilización Pero no pudieron al final Se abrió acá, ¿verdad? ¿Qué es un enzo? ¿Es fijo? ¿Inmutable? ¿Está seguro de su existencia Y espera a ser descubierto? ¿O puede cambiarse? Aquí descubrimos la respuesta Y pensamos que quizás no sabría Servían para ordenar Para controlar Para poseer Pero pronto descubrimos otro uso Cuando se sentaban subyugados Y se les ordenaba creer Sus pensamientos tomaban forma Lo imaginado se volvía a ver Si bien mentes podían hacer desaparecer Una pared o crear un árbol ¿Qué podrían conseguir mil? ¿Diez mil? ¿O más? ¿Podríamos cambiar el consenso Y borrar aquella amenaza? Decidimos mandar un artefacto al cielo Donde pudiera iluminarnos a todos Y entonces Se pronunciaría una frase Ponnos a sal De esta forma cambiaríamos el consenso Salvaríamos el mundo Pero eso nunca ocurrió Mandamos una docena al cielo Pero no había forma de controlarlos De dirigir su rayo De cautivar al mundo De pronunciar las palabras Aunque esto fue extraño y peligroso Lo que intentamos después fue peor Están contando Cada una de las historias de la primera civilización Antes de De que ocurriera Ese accidente donde Sol Ha matado a gran parte de la civilización Un porcentaje importante Un porcentaje importante Y esto Esta Esto No sé si nombrarlo Dioses que crearon Al ser humano Nuestro primer deseo Fue viajar al pasado Para poder cambiarlo No encontramos como hacerlo Pero el futuro Podíamos mirar al futuro Y así buscamos ver más allá de nosotros mismos Y saber lo que iba a suceder Y saber lo que iba a suceder Primero miramos si nuestras obras darían sus frutos Pero la respuesta siempre fue la misma Así que nos dedicamos a otra cosa Pero ella insistió La que llamáis Minerva Al final ella también dejó de mirar Y empezó a hablar Llamó a través del tiempo Con la esperanza de que pudierais salvaros Escondió mensajes donde nadie los encontrase Salvo tú Y los que estuvieran en este sitio Es fascinante A mí me harta Las advertencias crípticas Las amenazas ¡Decidnos ya lo que queréis! Ya lo hacen Vimos allí a los gigantes Nos sentimos como langostas ante ellos Y ellos nos vieron de la misma forma Imagina que le tuvieras que explicar todo esto A un niño de dos años O a una langosta La voluntad de los dioses es inescrutable Sí que lo es Literalmente Yo la maté, ¿sabes? Maté a Lucy Fue el fruto, hijo Fue el junto Vi lo que era ella Lo que pasaría si la dejaba vivir Podía haberme detenido Es decir Que había una fuerza Pero no estaba obligado Yo lo elegí Desmond Lucy iba a traicionarnos Y a llevar el fruto a Abstergo Vi como lanzaban el satélite Vi como lo activaban Y después Fracasó Sea lo que sea lo que hay Al otro lado de la puerta Beneficia A Juno Debemos tener cuidado Mira De una otra forma Desmond se dio cuenta Y él Entre comillas Él mismo Hizo de que matara a Lucy Interesante todo esto Mira Y ahí está ella Funo Interesante esta parte Ella llegó casi media hora Y hemos visto todo esto Lo de Juno Mostrando Un recuerdo O sea Más que un recuerdo Este Viendo lo que hacían Con la civilización Y Con el fruto Y Como detener también el sol Antes de extinguirlos Entre comillas Extinguirlos Porque no se extinguieron Pero Cada vez tenían menos fuerza Por culpa del sol Si no ellos Aún seguirían apoderándose Serían nuestros dioses Creo yo De alguna otra manera Ahí me estoy devolviendo ¿Verdad? Vale A veces sé que voy a necesitar Otro Si me estoy devolviendo Otro de esta ¿Cómo decirlo? De esas máquinas De este De este objeto De este producto Para necesitar más energía Y abrir otras puertas Porque Ahora por lo que veo No puedo Seguir avanzando Acá Entonces Si no se puede hacer nada O parece ser que sí A ver Veamos Veamos Estoy equivocado Veamos Que hay acá Vale Hace que me devuelvan Un caminito más fácil Acá ¿O no? No, 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 no Vale Aquí para ponerlo Otro objeto ¿Verdad? Se creó como un puente Hizo de que Antes de conseguir la llave Y todo eso Hay que conseguir Este objeto ¿Verdad? Más que Dar energía A este lugar Para abrir Otras puertas Llevan los otros Caminos ¿Verdad? Y así Entender Todo esto Lo de Juno ¿Verdad? De todo esto Mi nervio No No ha aparecido A ella Solo Juno Ok Entonces Entonces Tengo que seguir Otro producto Y venir acá Después O sea Perdón El objeto No sé ¿Por qué le digo Producto? En fin Se me va a bajar Esperemos que no Lo matemos Vale Nada más que hacer Entonces Vamos Alónimos Buena suerte Desmond No hay que Son tiempos turbulentos La siempre frágil alianza Entre la corona Y sus súbditos Se deshilacha Tras todos ellos Los templarios Conspiran Manejando hilos ocultos Y moviendo sus piezas La historia establece Que buscan el orden Mediante el control ¿Pero qué esperan Cambiar aquí? ¿Quién les apoya? Debo determinar Todo esto Y solo conociendo A mi enemigo Podré detenerlos Conor ¿Tienes un momento? Desde luego Echa un vistazo ¿Qué es esto? Un Shen Bao O dardo de cuerda Si lo prefieres Uno de los muchos planos Que nos dio Shaoyun Para Perdón Tendremos que trabajar En esto ¿Kanentokon? Sí, amigo mío ¿Qué te trae aquí? ¿Está bien la aldea? Por ahora ¿Qué quieres decir? ¿Qué ha pasado? Vinieron hombres A decir que debíamos irnos Según ellos La tierra iba a venderse Con el permiso De la confederación Mandamos un enviado Pero no escucharon ¡Debéis negaros! No podemos oponernos No podemos oponernos al gran jefe Pero también tienes razón No podemos darles nuestro hogar ¿Tienes un nombre? ¿Sabes quién es el responsable? Se llama William Johnson ¿Y dónde está Johnson? En Boston Haciendo preparativos para la venta ¿Venta? Esto es un robo Connor Cuidado Son hombres poderosos ¿Qué es lo que quieres que haga? Le hice una promesa a mi pueblo Si insistes en actuar de esta forma Buscas a Maddance en Boston Él podrá ayudarte ¿Qué has hecho? Cuando mi pueblo va a la guerra Clavamos un hacha en un poste Para indicar su comienzo Cuando todo se acaba Retiramos el hacha Podrías haber usado un árbol Muy bien Lo he hecho con el patad Con el patad de palo de la ciudad Para hablar del tesoro de Kiel Muy bien Ok Misión de la ansiedad Misión de la ansiedad Misión de patad de palo Esa es la principal ¿Verdad? Frontera Tenemos que ir a Boston ¿Qué podemos hacer acá? Una nueva mejora de barco distal Y primera tienda Refuerzos No sé cuánto Para desarrollarme y herramientas Necesito conseguir recursos Y aumento el nivel de tu tesoro A completa misiones de la ansiedad Encyclopedia del hombre corriente Honor Se me ha ocurrido que los tiempos que vivimos Serán examinados por las generaciones futuras Sea cual sea el resultado Teniendo eso en cuenta Creo que sería oportuno Registrar lo que pasa alrededor de la hacienda Un verdadero testimonio de cómo vivía la gente Durante esta era de transición Algo que ayude a dar color a la historia ¿Qué opinas? Cuando tenga un rato lo intentaré Muy bien Encyclopedia del hombre corriente Mantén paralizada Habitada y hay información sobre ella Encyclopedia del hombre corriente Mantenerle dos Vale Es como dando un poco de información De la habilidad ¿O no? Ah no Eso para apuntar No hay otra cocina Vamos aquí está A ver A menos 100 metros Así que estamos ahí nomás ¿Qué pasa aquí? No hay que pase por ti Cazador silencioso ¿Estás bien? ¿Tú qué crees? ¿Cómo ha ocurrido esto? Cazadores furtivos Les dije que se fueran Y así me respondieron Vamos Hay que revisar ese brazo ¿Y los que me hicieron esto? Pueden esperar Tu herida no ¿Es capaz de llegar hasta la casa? Sí Creo que el perdigón No tocó hueso ¿Cómo te llamas? Miriam ¿Vives cerca de aquí? No tengo hogar Propiamente dicho Me fui a la frontera Siendo muy joven Y he vivido por aquí Desde entonces Viviendo donde la tierra Lo pone más fácil Es una elección inusual En una mujer de las colonias Sí Así es Pero decir verdad Era esto El convento O los burdeles Yo prefiero el aire libre Muy bien Misiones Entre comillas Bueno Sí Es Segunda Yo diría Pero eso es bastante interesante ¿Eh? No, yo hablo donde Aquiles ¿Por qué tiembla? ¿Je? Connor ¿Qué estás haciendo? Hay que detener a esos furtivos Les vi desde mi escondrijo de caza Ponte a ello Y no debería resultarte difícil encontrarlos Intenta usar el dardo de cuerda Familiarízate con él Muy bien Entonces no termino De forma Vale Con el dardo de cuerda Eso me acuerdo viejo Realmente Esa arma Es Es notable Creo que era como Lo mejor O uno de los mejores ataques De Connor Que hace en este juego El ataque sorpresa También podía hacerlo Sigilosamente Porque Ahorca El enemigo Está Arriba de un árbol Espera De que El enemigo Esté arriba tuyo O sea Abajo tuyo Perdón Y usa la cuerda Y la ahorca El ataque es Notable viejo Creo que es Es O es Uno de los mejores Ataque Ataque sorpresa Recuerdo que era Porque el otro soldado Igual se da en cuenta O parece ser que no No me acuerdo de eso Ahí veremos Qué pasa Muy bien Ok Rancos asesinados Mantén Mientras Saldo de cuerda Ahí está Mira No hay que soltarlo Muy bien Ahí está Eso era Eso era Lo mejor Queda ese Nomás No hayater Está Eso era No hayas No hayas Que No hayas ¡Vin No hayas No hayas Yo No hayas Vale, de forma sigiloso no me va a tener que meterlo Puedo usarlo también de acá, excelente Muy bien Vale, el ciervo que mató Blanco asesino a dos O me quedan dos, eh Vamos William Johnson va a abrir pronto a la caza, parte de esa tierra mojo que compró A lo mejor nos ponemos las botas por allí He oído que hasta se podrá talar madera ¿Para qué quiere el territorio si no es por la caza ni la madera? No lo sé, la verdad me da igual Mejor que pagar por estos bosques Algo no me da buen espíritu ¿Te sientes un poco culpable por esa mujer a la que agujereaste? No, no, ella se lo buscó Además, ¿para qué iba vestida así, eh? Es antinatural Antinatural, eh Jódete Vamos por los últimos cazadores La cuerda Ah, me acordé que la cuerda tiene límite Muy bien, Kono Déjate decirle que lo mataste a todo, eh Pero en fin De vuelta con Aquiles Y esa mujer A Miriam Vamos que estamos acá nomás Veamos cómo está ella Lo bueno es que no fue fractura, eh Así que no creo que sea tan tan grave Pero veamos cómo va a estar ella, a ver Gracias, Aquiles No hay de qué ¿Por qué te atacaron esos hombres? No es ningún secreto que aquí hay muchas piezas Vi a los intrusos cuando iba de camino a pedir permiso para cazar Y les sugerí hacer lo mismo Yo no custodio las recompensas del bosque Estás en tu derecho de cazar aquí Pero apreciaría que intercambiases lo que te sobre con los demás Muy bien Acepto Bien cazador, ahora puede producir artículos de nivel 1 Cazador silencioso Puede adquirir nuevas armas Compradoras Prodigando a completas misiones Puede desbloquear Bla, bla, bla Muy bien Nunca alcanzo a leerlo Pero no importa De algo se entiende Se refiere que son cosas que ellas piden ¿Verdad? Estoy un poco perdido A ver No podemos hacer nada con ella Por ahora parece ser que no Oh Vale Tremendo salto y no me hice daño Muy bien Tenemos una misión más No hay relación a A la tala y nada de eso No Vale Esto de acá Misión de pata de palo Veamos que ¿Qué es? Quiero Llegar hasta donde Puede llegar acá Porque ya llevo 46 46 minutos ya Y Tendré que dejarlo hasta acá Este video Como vieron Hubo más conversación con Desmond Que con Connor Pero ya lo sé Este video Matar un buen rato Con Connor Quizás de aquí Hasta cuando Pero estando con Desmond Fue realmente interesante Todo Todo, todo Del principio Fin Yo no sé Se ve muy muy bien El juego viejo 60 frames No hay baja FPS Realmente Este juego lo hicieron bien Lo personaje se ve bastante bien No sé usted Pero este juego Desde su salida Que fue criticado Me refiero a la mención original Más que nada También por el personaje principal Connor Que fue Muy criticado De que la gente Extrañó O extrañan Este día de hoy A sus auditores Vale gente Voy a dejar esto hasta acá No voy a alcanzar Esta misión En el siguiente Veremos que pasa acá Y nada Me voy a estar despidiendo No haré nada secundario Empezaré el siguiente video De inmediato Y nada Acá me estaré despidiendo Like favorito Activa la campanita Suscríbete Y lo veremos En el siguiente video Chau a todos